¿Qué es un CEL? ¿Qué capacidad ampara un CEL? ¿Qué es el CENACE? Son las preguntas que le hicimos a los candidatos a ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía la semana pasada. Son preguntas sencillas que cualquier candidato a ocupar un asiento en la Comisión Reguladora de Energía tendría que saber. Un CEL es un certificado de energía limpia, ampara un megawatt y el CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía, responsable de distribuir la energía eléctrica en este país. Por supuesto que celebro que los candidatos que envió el Presidente de la República sean personas honestas. No tengo la menor duda, son profesionales, gente buena, pero además de ser honesto, se requiere que sea conocedor de la materia que va a regular. La Comisión Reguladora de Energía es la responsable de poner el piso parejo para todos, para las empresas del gobierno como Pemex y CPE, pero también a las del sector privado. Por supuesto que los consejeros tienen que ser gente honorable, honesta y capaz. Y cosa que estos candidatos no cumplieron, porque no nos pudieron ni contestar las preguntas más sencillas, ni mucho menos las más complejas. Por eso, he presentado una iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para que la selección de estos comisionados sea similar a la de IPETEL, donde los candidatos son sometidos a un escrutinio detallado de sus certificados, de su experiencia, de sus cuentas de banco. Y además, una vez que han pasado ese primer filtro, deberán presentar un examen aplicado por el Banco de México y del INEGI. Y de los mejores evaluados, el presidente de la República podrá enviar las ternas a este Senado. Para estos comisionados no aplicará, pero para el futuro seguramente es la mejor forma de hacerlo. Nos escuchamos la próxima semana.